Vamos con Efraín Ruález, este caso tremendo, oye este caso está terrible y cada vez se complica más, para quienes no sepan, Efraín Ruález pues murió asesinado hace algunas semanas en su natal Ecuador, de hecho Danilo Carrera, te acuerdas que este que Danilo Carrera lo conocía, eran amigos, no? Pero eran amigos y estaba en las redes sociales sumamente conmovido, pues a este caso de asesinato dio un giro pues de 180 grados muy complejo porque en la investigación por este asesinato de Efraín Ruález salta el nombre del actor y cantante venezolano Miguel Tobar, Miguel Tobar que ha trabajado en producciones como Tres Familias, Qué Clase de Amor y algunas más, Según el reporte de una televisora de Ecuador, Miguel radicado en Ecuador hace apenas unos años, fue llamado por la policía a rendir declaraciones junto a otras reconocidas figuras, su nombre aparece debido a que en horas de la tarde del miércoles 27 de enero, día del asesinato de Efraín Ruález, fue detenido con fundas de droga en su auto y pastillas de éxtasis, Así que este caso se complica muchísimo porque tal vez Efraín Ruález fue asesinado por un propio compañero en el mundo del entretenimiento, al menos están investigándolo con todo, con todo, con toda la de la ley, están investigando a este actor venezolano Miguel Tobar. Pues asesinado por un colega y no sé si amigo, colega porque Rafa, este Ruález también era actor, aparte de conductor de televisión. Sí, eran las dos cosas. Había hecho algunas telenovelas. Sí, sí, sí. Oye, esto está brutal, ¿eh? Porque. Me recuerda un poco al caso de Paco Stanley, ¿no? Ajá. Que empezaron a salir que si el amigo, bueno, el Mayito, que sí, está, hola. Mayito y este Jorge Berri. Jorge Berri, ¿Jorge Berri? Sí. No, Jorge Berri. Jorge, no, Jorge Berri es otro. Jorge Berri es el que se casó con Lolita Ayala. Sí, no, Jorge Berri es un periodista. Ya lo estoy involucrando. Que hasta es un libro. A ver, que nos digan el nombre, los barandoleros siempre saben. Jorge Gil. Jorge Gil. Jorge Gil. Jorge estaba bien, el apellido no. Ay, de veras. Bueno, ahí está el asunto, caso delicadísimo, muchachos. Y de verdad está la gente en Ecuador, pues, impactados del giro que está dando esta historia. Pues, bueno, qué lamentable, lo malo es que ya no está aquí, ¿no? Para, pues, para decir que. Claro, exactamente. Porque aparte era como activista, ¿no? Siempre como que se estaba quejando en canción, o sea, como que mostraba fragmentos de canciones o de poemas en contra del sistema de su país, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué más dicen nuestros barandoleros? Bueno, estamos con que llegué yo, dice Vale Rico. Hola, Vale, ¿cómo estás? Justín 34 dice, me encanta la forma de reír de Alex, me está contagiando. Qué mal, estamos como sociedad, dice Abdel. Pues, bueno, para mí ese alias tan equis y Gustavo me cae mal, dice Liliana Moreno. Bueno, pues. Oye, que nos ayuden a llegar a 400 me gusta, estoy viendo la cifra. Ya vamos hacia 400. Simón, Simón. Venga, venga. Y acá estamos en 103 y queremos más. Somos bien ambiciosos. Ayúdenos. En este canal. Dice, saludos Alex y producer del venezolano en Madrid, hoy en mi país se celebra el Día de la Juventud, dice Jorge, o sea, en Venezuela, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Acá en Chihuahua hay una calle muy grande, muy importante que se llama Avenida de la Juventud. Oh, sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Dice, Darío, confío plenamente que será justicia. Desgraciadamente mi parte realista me ha demostrado varias veces que la justicia casi nunca está de nuestro lado. Lamentablemente, lamentablemente muchos casos quedan impunes, ¿no? También casos como el de Paco Están le quedó impune, o sea, aun cuando era un actor, un actor y conductor, sí, también actor y conductor famosísimo en México, de verdad quedó impune su asesinato porque a los que metieron a la cárcel se demostró que no eran y ya salieron y entonces después fue así de, pues, si ellos no fueron, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Donde quedó la bolita, ¿quién mató al gran Paco Stanley, no? Sí, sí. Es cierto que Pedro Fernández va a ser malverde, pregunta Alfa Omega, es lo que se dice, ¿no? Sí, y lo dijeron en la opinión que, que pues la fuente es muy buena, ¿no? Es una, es un periódico y un medio importante en Los Ángeles de los Estados Unidos. Exacto, dice Marruna, Marruna, lean también los comentarios de los videos pasados, no nos ignoren a los que no podemos verlos en vivo. Uy, no, pues que ahí sí ya está más complicado. Es que ahí sí está difícil, Jesús. A los videos de ayer y así. Sí, porque entonces, entonces el programa sería como una, una mezcla entre lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Mira, lo que sí, lo que sí está bien facilito de leer son las encuestas. Ahí sí nos ponen su comentario bien bonito, así como que yo le voy a este por esto y por esto. Mira, de segurito lo leemos porque todos los días lo leemos. Claro, y además, pues también es quitarle valor a quienes nos ven vivo, porque también el hecho de que a cierta hora se pongan a vernos, ¿no? También tiene un valor. Las dos, las dos partes tienen un valor. Quien nos ve grabados y nos ve en vivo y pues vaya, ¿qué podemos hacer? Está bien complicado, muchachos, o sea, porque aparte mezclaríamos temas y sería esto una mezcla rara de temas de, del, del programa de ayer.